El sector está liberalizado y por eso cada establecimiento ofrece sus rebajas, descuentos y ofertas cuando lo decida. Pero la fecha del 1 de julio sigue en el imaginario colectivo y ahí comerciantes y consumidores aprovechan para en este caso hacer su agosto. El producto estrella siempre rebaja el textil, el equipamiento personal, el producto estrella en descuento. Y acompañando a eso, en función de si es verano o invierno, el área de equipamiento de hogar. Los productos deben especificar siempre su descuento y haber estado previamente a la venta. Las compras compulsivas no son buena idea. Ya voy pensado, un vestidito, una sandalia. No salgo corriendo por los descuentos. Si de verdad tengo necesidad lo aprovecho, si no, no. Hay otro perfil de comprador, se baja del crucero, hoy es este. No acude a las tiendas por las rebajas, pero al ver los precios se deja seducir. Es muy extraño, me has comprado algo de Italia aquí. Porque aquí es muy barato, me parece muy bueno. Está buscando algo de ropa. La perspectiva es recuperar los buenos datos de las rebajas de invierno. A pesar de que se haya visto ralentizadas las ventas en los últimos meses, llevamos un año muy bueno en cuanto a ventas, en signos positivos. De hecho, el primer trimestre acabó prácticamente con una media crecimiento de las ventas, de un 10%. El sector recomienda apoyar al comercio de cercanía, especialmente en las islas no capitalinas, para evitar la fuga a las centrales.